Hola a todos, espero esten bien, hoy les vengo a traer un nuevo video, es informativo, es sobre la siguiente colección de Minecraft, la 1.8, traerán varias novedades, entre ellas, las calabazas, bueno, las calabazas se podrán plantar y se introducirán los melones o sonrías, como ustedes le llamen, serán plantables y serán como cualquier otra planta, tendrán un tiempo para crecer y cuando estén listos se podrán comer o entre otras cosas podrás hacer con ellas, se introducirán chuletas, dos tipos, la que ya conocemos del cerdo, que consiste es amarilla y otra que se obtendría de la vaca, que es un poco más oscura y tiene el aspecto de la anterior chuleta, antes de la actualización, hay una posibilidad de que se agreguen ecosistemas, entre ellos la jungla, que se caracteriza por árboles enormes y agua, pues, bueno, pasando a otras cosas, hay posibilidades de que introduzcan nuevos monstruos o moobs, son la araña de las cuevas, que a diferencia de las arañas normales, son las chicas, son azules o negras, cuando te golpean no te hacen daño, tan solo te envenenan y te empiezan a bajar vida durante 5 segundos, son un poco peligrosos, aunque no tanto, mueren rápido, bueno, otro moob que introducirán serán el Silverfish, su daño es muy mínimo, se encontrarán en las partes más profundas del mundo, este, no es muy peligroso que digamos, pero si se encuentra en grandes cantidades, puede matarte, porque son demasiados, aunque te bajen solo medio corazón, también agregarán el monstruo que todos conocemos y algunos tememos, Enderman, este moob lo agregarán con la PC, se podrá teletransportar si lo miras a los ojos al golpearlo, y su debilidad será el agua, será igual de altote, se dará, bueno, perla de Enderman, este, bueno, pasemos a lo siguiente, también pondrán las villas con aldeanos, por ahora no harán mucho, no se podrá conversar tampoco con los aldeanos, pero estarán ahí en villas, aparecerán de forma aleatoria en tu mundo, bueno, pasemos a lo siguiente, minas abandonadas, tal vez ustedes no las conozcan, tal vez, en las minas normales, podremos encontrar minas abandonadas, con aspecto de minas reales, digamos, ahorita pondré imagen, en estas minas, lo peculiar es que encontraremos minerales en las paredes, y cofres con diamantes, hierro, oro, etc., entre otras cosas, el Stronghold, es una especie de prisión, que se encuentra muy escondida en tu mundo, esta prisión es una especie de laberinto, con la que puedes llegar al Ender Portal, en ellas se encuentran muchos cofres, con cosas varias, algunas traen cosas importantes, otras, algunas basuras, pero lo más importante es que te lleva al portal de, para The End, que te lleva al Ender Dragon, es un lugar donde, es muy extraño, es como un desierto, con increíbles torres, que curan al dragón si no las destruyes, y miles de Ender Dragon, por todos lados, entre otras cosas, se incluirá la barra de comida, o barra de hambre, como algunos la conocen, tal vez ya se acostumbraron a jugar así, no sé, yo ya me acostumbré, la verdad, esta barra, si no está más de la mitad, no te regenera la salud, por eso es importante tener comida, no como antes, sería importante siempre tener comida, se agregará la habilidad de sprintar, o correr, que pues si hacía falta, porque luego te vienen ahí persiguiendo como 10.000 monstruos, y uno no sabe qué hacer, se implementará el modo creativo, es un modo de juego, para quien no lo sepas, donde empiezas con todos los bloques, y son infinitos, este, se puede volar, eres inmortal, aunque le pongas monstruos, te ignorarán, al menos que todos los ataques, eh, bueno, creo que, ah, también, se implementarán las vallas de metal, son como las vallas normales, pero metálicas, y eso, bueno, es todo por este video, suscríbanse, denle like, comenten, espero estén bien, gracias, y, hasta la próxima.